Voy a seguir adelante, a que me traicione Ante a mi espaldable Pa' que mi sueño se acabe Yo me te pido la fuerza Y tu mano que me empate Que no puedan agarrarme Mis alas quieren cortarme Voy a seguir adelante, así sea contra el viento Así con este talento Por si tú quieres apagarme No, no, no Voy a seguir adelante, a que no respetes Un camino que me hizo grande Por eso el mundo me quiere Pa' que te respete, respeta Pa' que crezca, construye Ten cuidado, que el ego te destruye El hijo del hijo El padre del padre Si tú no respetas Puede ser que sea muy tal Pa' que te respete, respeta Pa' que crezca, construye Ten cuidado, que el ego te destruye Podrán cortarme y salar Pero nunca atrapar a mi alma Voy a seguir adelante, a que mi vieja se baje Llevo el talento en la sangre Llevo el talento en la sangre Que hace que el mundo me abre Pa' que te respete, respeta Pa' que crezca, construye Ten cuidado, que el ego te destruye Podrán cortarme y salar Pero nunca atrapar a mi alma Pa' que te respete, respeta Pa' que crezca, construye Ten cuidado, que el ego te destruye Barrera de envidia bloquea mi sala Pero nada para el vuelo de mi alma ¡Eh! ¡Eh! ¡El mala! ¡Suena tropical! ¡Claro tanto! ¡Claro tanto! ¡Esto es la sangre que se lleva! Y pa' que te respete, respeta Pa' que crezca, construye Ten cuidado, que el ego te destruye Barrera de envidia bloquea mi sala Pero nada para el vuelo de mi alma Pa' que te respete, respeta Pa' que crezca, construye Ten cuidado, que el ego te destruye Podrán cortarme y salar Pero nunca atrapar a mi alma ¡Eso! ¡Claro tonto! ¡Claro tonto! ¡Claro tonto! ¡Esto no se inventa! ¡Esto se lleva en la sangre! ¡Vamos! 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 ¡Claro tonto! ¡Claro tonto! Un, dos, tres Es mala Aunque tú me falta Quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque empezamos